Please, lea mis ingenieris. Si no es ingenieris, es eléctrico ingenieris y la mambo de la cima. No le dicen si es un macho ni eléctrico ingenieris Con un mecánico ingenier le puso una mambo de la machina ¿Está sabe? Con un segundo ingenier le puso una mujer que va Con una maestría o una mara no le puso un segundo ingenieris Ok? Con una maestría yo no le puso un ingenieris diá en las redes sociales. Y eso es lo que quiero decir, pero no lo llevo en 6 años, no lo llevo en 5 años. Lo llevo en 8 años. Los 5 años. Guse que lo llevo en 6 años. Ahora, lo llevo en la pestaña que nos ayudara por la pestaña de la pestaña y en la pestaña de la pestaña de la pestaña de la pestaña de la pestaña ¿Vale? Ya, 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 ya. Chico yote ambaye a aplaña que chaote. El ingeniero. ¿Nazima a aplaña en qué? Peses. Chico yote ambaye a aplaña que chaote a aplaña que a más de la manera de aquí. ¿Nazima a aplaña en qué? No. Ah. Como como si, como como si, 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 como si. Y, por lo que sea, podría ser español, no es capaz de hacer eso. ¿Chemes aquí es un adentro saberlo? ¿Qué es un conjunto de ingenierías, en miles de género? ¿Pero es un conjunto de dos artes? En realidad, si te puede encontrar el género y sostenerlo, es un conjunto de líneas de aprendizaje. ¿Por qué? So when you attach to the treaty, a career, it's an entire community. Anybody else come from a society? Yes? Accountant. For you to become an accountant, you're willing to go to university, you get a degree in accounting. There is a degree in accounting, but you must pass in your mind. English. So he and one of those who are the side. But the most important thing is, in high school, there is a subject called business studies. So, make sure you find it. Secondary, if you find business studies, you must find commerce in accounting. Then you get it. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.